Así es, ok amigos, vamos a mandarles a uno de los temas que se bailan sabrosito El tema de Macumba, uno de los temas que suena fuerte ya por los noventas Con Jerry Solitario suena, oh si, ¡Momi! Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba Mami Ella busca la santa asesora Ese amigo que muera por ella Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida es un político duque y artista Macumba, Macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba, Macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba, Macumba, la reina del hogar Macumba, Macumba, la reina del hogar Y este saludito Allá ha pasado mi recita seguidora Ándale Esto ya es solitario Para todas las recitas que contrata Y humilde música Por su confianza y preferencia Muchas Muchas gracias Esto ya es solitario El chico más alegre Y romántico Mami Andale El tema de Macumba Mami